Muy buenos días con todas y todos. Bienvenidos a esta clausura de lo que fue la Escuela de Formación Virtual para Jóvenes Líderes Afroperuanos. Nos encontramos muy contentos de tenerlos a todos y a todas presentes el día de hoy, tanto mentores, participantes y a los miembros de la coordinación. Me gustaría empezar por recordar un poco cómo fue el proceso de todo lo que vino a ser la escuela, desde la convocatoria, que en realidad tuvimos que elegir entre muchos jóvenes que tenían unos perfiles muy buenos. También tuvimos la peculiaridad de que en esta escuela se postularon muchos adolescentes y tuvimos unas decisiones que tomar cuando fue la convocatoria. Y creo que al final el resultado de tenerlos a todos ustedes como participantes fue como tenía que haber sido. Luego de eso empezamos con el desarrollo de los módulos. Recordar también a cada uno de los participantes que estuvieron presentes en los talleres, al Ministerio de Cultura, al Jurado Nacional de Reacciones, a CENAJU, así como también algunos miembros de nuestra propia organización, tanto de Allante y Perú como de ACENED. También activistas que nos pudieron hablar desde su experiencia sobre lo que vendría a ser el movimiento afroperuano. Entonces, todas esas cosas me parecen muy importantes de poder recordar el día de hoy para poder también tener en cuenta cómo fue todo este camino hasta donde hemos llegado ahora. Algunos en este proceso tuvieron ciertas complicaciones, tuvieron que quizás retirarse por un tiempo del programa, sobre todo en el marco actual que vivimos con el tema de la pandemia, los problemas de salud. Es por eso que reconocemos entre todos ustedes aquella predisposición de poder participar en cada uno de los módulos, así como también de poder cumplir con las actividades y con las réplicas que se fueron dejando. Desde los videos, el ensayo que hubo al inicio y también el desarrollo de las réplicas. Es importante para los miembros de la coordinación, tanto de Allante y Perú como de ACENED, también, reconocer que esta modalidad quizás muchas veces causa cierta incertidumbre porque no sabemos cómo son nuestros compañeros, cómo trabajaremos con ellos cuando vamos a formar equipo. Y rescatamos la labor también ahí de cada uno de los mentores y mentores que pudieron mantenerse a la par con su grupo, incentivándolos a que puedan cumplir con las actividades y quizás apoyándolos en todo el proceso formativo. Entonces, agradecer tanto una vez más a los mentores y a todos ustedes como participantes. Y con estas palabras vamos a dar inicio a lo que vendría a ser la mesa de bienvenida, donde vamos a presentarles, bueno, en primer lugar al presidente de ACENED, el doctor Jorge Ramírez, quien nos va a dar algunas palabras. Buenos días, doctor. Ahora sí, ahora sí, ¿no? Ahora se escucha, ¿sí? Sí, doctor, sí se lo escucha. Listo. Primeramente, saludarlos a todos y a todas y ofrecer mi satisfacción por la culminación de este curso tan importante para el pueblo afrodescendiente en el Perú. Importante porque es uno de los pocos cursos que se han dado con estas modalidades. Además, la pandemia es obligada a tener que ser actualmente virtual. Pero hablamos más que todo por los contenidos, por la participación de todos y todas en diferentes grupos y tareas y trabajos. Eso puede dar un plus importante a este proceso. Ha sido fundamental que ustedes puedan involucrarse en esta temática porque estamos convencidos de que ahora tenemos nuevos líderes, jóvenes afrodescendientes que van a dar, van a dar mucho que hablar en los próximos años porque cuentan con una preparación académica, histórica, étnica y una identidad que les va a permitir promover los derechos de nuestro pueblo, cualquier tipo de discriminación o violación de los derechos humanos. Por tanto, quiero felicitarlos a todos y a todas por haber participado en este curso. Creo que fue una buena elección por parte de ustedes, una buena elección el estar con nosotros en este proceso. Y esperemos de que esto no quede ahí. Esperemos que ustedes puedan continuar con esta lucha porque necesitamos un recambio generacional, como siempre lo digo. Lamentablemente, los que iniciamos esto hace ya más de 30 años, ya tenemos más de 50 y 60 años y son pocos los jóvenes que están tomando la aposta en esta lucha nuestra. Entonces, se hace indispensable y necesario formar jóvenes como ustedes para que puedan continuar nuestro legado, no continuar lo que hicimos en una época. Porque si ahora el tema está en la mesa, en la agenda, es porque han habido personas que hemos luchado durante muchos años denunciando el racismo, la exclusión social, tratando que nuestros derechos sean visibilizados y han tenido como consecuencia a nivel mundial y el tema se ha visto por los gobiernos, aunque con un poco de invisibilidad, pero al menos de una manera u otra los están viendo a la ocasión poco. Por ello que nos sentimos gratificantes por todo esto y confiamos que ustedes van a continuar este proceso porque todavía hay mucho que hacer, hay mucho que luchar, hay mucho que conseguir y mucho que cosechar. Por eso, felicitaciones a todos y a todas nuevamente y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¿Tu audio, Nat? Sí, gracias. Estaba agradeciendo al doctor Jorge Ramírez por el seguimiento que ha venido dando también desde Azonet y por darse el tiempo el día de hoy de estar con nosotros. También presentar al presidente de Ayantí Perú, Marco Ramírez, para que se pueda dirigir a todos nosotros. Bueno, hola, hola a todas y a todos. De verdad, para mí es muy agradable estar aquí en este cierre. De apertura también de un progreso nuevo para ustedes. Si bien se cierra un proceso de la escuela de formación, de algunos pueblos con los que ustedes han estado aprendiendo, participando de manera activa, también, digamos que es un inicio. Un inicio para ustedes de otro tipo de luchas sociales, étnicas, afuera de esto que puede ser para muchos una isla de formación. Afuera de la escuela y después ya, a partir del día de mañana, ustedes se van a enfrentar con muchas personas, probablemente que empiecen a devalorar todo lo que ustedes han aprendido aquí en esa escuela. Diciendo que el racismo no existe, de que lo que tenemos nosotros cuando hablamos de temas afro, de discriminación, es un resentimiento personal, social o de baja autoestima. Sin embargo, ustedes han sido preparados en estos meses de formación para tener argumentos válidos de cómo rebatir ese tipo de discusiones que no ayudan mucho a construir una sociedad mucho más democrática e igualitaria. Entonces, yo quería a ustedes felicitarlos, sobre todo por, en este contexto particular de pandemia, que nos ha interpelado a todos, incluso a los que estamos vinculados al mundo de las organizaciones, de cómo construir conocimiento. Nos hemos obligado, ustedes no saben, pero cada semana a repensar la forma como podemos comunicar mejor para que ustedes tengan el mejor tipo de información para defenderse argumentos. Entonces, de verdad, agradecerles por la paciencia, por haber soportado también los aciertos y los errores que podemos haber tenido como parte de la organización, pero sobre todo ha sido con muchas ganas, con muchas ganas de que ustedes se lleven lo mejor de este espacio. Estamos en momentos muy complejos y creo que vale la pena reflexionar sobre esto un momento. Estamos en el marco de esta pandemia, que lo que ha hecho es básicamente reafirmar que nosotros, los afrodescendientes, somos los que estamos, por lo general, los espacios más bajos de servicio, mozos, limpieza pública, etcétera, y que ha hecho que no solamente seamos víctimas directas con infecciones, con muerte de nuestros hermanos, primos, abuelos, sino también que hayamos sido muchas veces despedidos de los trabajos, y que nos ha afectado de manera directa esta pandemia. Entonces, cuando dicen que la pandemia no discrimina, no es de todo cierto, porque ustedes saben que nosotros, los afrodescendientes, estamos, por lo general, los espacios que involucran no tan, el puerto no tan calificado, y que nos ha afectado de manera directa. Lo segundo, que estamos en el marco del bicentenario, que no vale la pena perder de vista, que son 200 años de república, y a punto de cumplirse, y que nos obliga a repensar cómo nosotros, afrodescendientes, hemos estado incluidos o no en todos los diferentes tipos de gobiernos de la historia peruana. Entonces, sí creo que es una oportunidad para que ustedes puedan, a partir de ahora, representar mucho más de qué tipo de democracia queremos construir para adelante. Y en tercer momento, estamos en el marco de un contexto electoral, y que nos obliga a repensar qué tipo de autoridades queremos, y que pueden representar mucho más la demanda de los pueblos afrodescendientes. En ese contexto, yo quería nada más decirles que hay muchas personas, primos, hermanos, tíos, abuelos, millones de afrodescendientes, recuerden, ¿no? Recuerden que somos el 3,6% de la población nacional autorreconocida, digamos, y que no tienen ni idea, ni idea de que ustedes están aquí en este Zoom, ¿no? Reunidos por, digamos, unos minutos, y también han estado juntos durante todo este tiempo para formarse y defender sus derechos. Hay gente que no tiene ni idea de que ustedes están aquí preparándose, aprendiendo, para defender los derechos de los pueblos afrodescendientes y su derecho a la igualdad y la no discriminación. Incluso personas afrodescendientes que no creen en los temas afro, que creen que no existe racismo y discriminación, pero a pesar de eso, ustedes están aquí formándose para poder levantar la agenda en beneficio de ellos. Y creo que es importante, porque también nos enfrentamos a muchos primos, abuelos, ustedes, uno que han visto en sus familias, que creen que en verdad estamos equivocados. Pero creo que ustedes ya, a partir de ahora, van a salir con otro tipo de demanda, de agenda, y que suman una promoción de casi, no me equivoco, son más de 400 jóvenes. Que se han formado en esta escuela de formación. Yo termino diciendo, y como siempre suelo decir, que dicen que los jóvenes como nosotros, yo me considero joven todavía hasta este año, 29 años, pero dicen que somos como carros malogrados, que estamos siempre taller en taller, 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 y no hay cuándo poner en práctica todo lo aprendido. Esperamos nosotros, como Ayantí Perú, que no sea un taller más, que sea de verdad un espacio de participación, que ustedes puedan poner en práctica todo lo que hemos intentado que ustedes se lleven, no solamente creando una organización, quizás participando activamente en Ayantí Perú, en sus espacios académicos, laborales, hablando del tema, sino también invitando a que otras personas no afrodescendientes sumen a esta lucha por la igualdad. No hay forma nada más de construir nosotros afrodescendientes, un país igualitario, sin discriminación, si es que no incluimos a los otros grupos, que no son víctimas directas de este tipo de exclusión social y política. Invitemos a personas no afroperuanas a que resumen esta lucha, pero sobre todo eduquemos, eduquemos a que es necesario esto, una cuestión de democracia donde todos y todas sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra diversidad. Le mando un fuerte abrazo, y como dicen algunos del movimiento, un abrazo afrodiaspórico, un abrazo que se extiende completamente a toda la diáspora africana en el mundo, un abrazo que intenta reconocer que los ancestros y ancestras como nosotros han contribuido mucho y que seguimos resistiendo a pesar de la pandemia, de este contexto electoral y todo eso, ¿no? Recuerden que somos hijos, hijas de los sobrevivientes de lo que fue el crimen de la humanidad más grande de la historia, no somos personas débiles, somos fuertes, descendemos de los más fuertes, de una esclavización que duró casi 500 años, y aquí estamos todavía resistiendo. Le mando un fuerte abrazo y cuídos un montón. Felicidades. Muchísimas gracias, Marco. Ahora me gustaría tener también las palabras de algunos miembros de lo que vino siendo la coordinación de la escuela. En este caso, le pediría a David García como coordinador que también pueda dirigirse un momento hacia nosotros. Hola, hola, buenos días. Me siento muy contento, feliz, bastante orgulloso de que una nueva generación de jóvenes afrodescendientes hayan culminado una formación que va a ser para su vida práctica, para ejercerla afuera, afuera de los ámbitos incluso meramente familiares. Más que nada por eso, porque lo que nos queda actualmente en nuestro camino, si bien es un camino en lo profesional, en lo que emprendamos, muchas veces la lucha hacia adentro de la familia ya la damos como un poco por perdida y a veces agotada, pero quizás podemos empezar también ese impacto hacia afuera. Entonces, yo quería como que invitarles a, no como una última lección, pero sí como algunos pequeños tips. Yo les diría que busquen de todas maneras organizarse, buscar espacios donde puedan agruparse para que puedan generar resiliencia conjunta como lo hacían nuestros ancestros, nuestras ancestras, y busquen generar impacto en todo lo que digan, en lo que accionen. Es importante tomar en cuenta que tenemos que ser más que hacer. O sea, cuando nosotros seamos, lo que hagamos va a hablar por nosotros y va a decir mucho más que lo que mi boca pueda decir. lideremos siempre en todo momento. El liderazgo no es salir y decir yo estoy al frente de, sino entender en el espacio con quién estoy y cómo es que lo vamos potenciando con las cualidades de todos y todas. Y por último, colaboremos siempre en todas las luchas que podamos, no solamente en las afro, sino en todas aquellas que de alguna manera nosotros reconozcamos que es injusta, que esté vulnerando a otros, a otras. Nosotros necesitamos generar esa sensibilidad y sobre todo generar un compromiso real desde dentro. Necesitamos generar tejido social y para eso necesitamos reconocer que tenemos roles fundamentales que cumplir. Y por último, seamos conscientes de que siempre vamos a encontrar puntos calientes, ¿no? Que van a ser desencuentros con otros y con otras, pero enfocémonos en los puntos en común. Hagamos puntos fríos de de un punto mínimo en donde del cual podamos partir. Y solo eso, me gustaría que sigamos en contacto, que si bien ahora la virtualidad es un poco más fría de alguna manera, ¿no? Porque no podemos tocarnos o vernos o sentir la calidez de lo que hablamos, nos ayuda al menos a estar siempre conectados, o sea, estar siempre en directo, ¿no? En cualquier momento, tomar en cuenta a alguien por ahí y aprovechemos eso. Si bien todo tiene sus luces y sus sombras, aprovechemos lo que tenemos a mano. De hecho, esto no es el final, porque es el inicio de todo un proceso de cambio sistémico, si quieren verlo, ¿no? No sé si se acuerdan que yo les decía de que para generar cambios a gran escala necesitan impactar justamente en ese 2.5%. Bueno, bienvenidos, ustedes son parte de ese factor de cambio. Son los innovadores que van a transformar todo el sistema, ¿no? Así que necesitamos buscar a los locos adaptadores que quieren, que saben que es necesario, pero no tienen cómo ni saben cómo. Así que vamos a por ello y felicidades, agradecido total, un abrazo y que nos veamos pronto. Muchísimas gracias David por haber sido parte también de esta coordinación en lo personal y también como parte del equipo administrativo. Agradezco a cada uno de mis compañeros por el apoyo para poder realizar todo este programa. Creo que siempre las primeras veces son muy importantes. En este caso es la primera vez mía que puedo dirigir una escuela en la modalidad virtual, aprendiendo en conjunto con todos ustedes también de cómo mejorar este programa para futuras ediciones y también cómo nos vamos desarrollando dentro de esta nueva normalidad que es la virtual, que justo como lo mencionaba David, muchas veces nos ha un poco quizás removido de las ideas y todo lo que hemos venido estando acostumbrados en lo que ha sido el tema de taller, educación, combinado quizás con la universidad, algunos que están en el colegio. Entonces agradezco enormemente también la predisposición de todos ustedes en poder terminar con este proceso formativo y poder cumplir con los objetivos que esta escuela vino planteando desde un principio. Me encuentro muy feliz, muy satisfecha con todo lo que se ha venido logrando hasta el día de hoy. Sabemos que podemos continuar este proceso para que no quede simplemente aquí en una despedida, en una clausura, sino continuar también desarrollando lazos para seguir desde nuestros lugares donde nosotros podamos seguir interviniendo y buscando lo que es una mejora sobre todo para el pueblo afrodescendiente y afroperuano. En ese sentido, hemos preparado un pequeño video de lo que vendría a ser un resumen de toda la escuela, entonces le pediría por favor a Darlín que pueda ponerlo. Gracias. Debido a la pandemia por la COVID-19 en el Perú, aperturaron EDUCAV, Escuela Virtual de Jóvenes Líderes Afroperuanos 2020-2021, que contiene el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de una generación de 40 jóvenes afrodescendientes del Perú, en la promoción de los derechos humanos para su participación activa y efectiva en los espacios de toma de decisiones a nivel nacional. El objetivo general, fortalecer las capacidades de liderazgo en la participación política y los conocimientos en derechos humanos de jóvenes afrodescendientes en Perú, que se traduzca en la implementación de réplicas virtuales y en el ejercicio de incidencia política de la agenda de derechos de la población afroperuana en los candidatos y partidos políticos concursantes a las elecciones generales del 2021. Adjetivos específicos. Se capacitó a 40 jóvenes afroperuanos para promover sus habilidades de liderazgo, el fortalecimiento de su identidad afroperuana y su participación social y política por sus derechos humanos. Los participantes desarrollaron sus habilidades de comunicación a través de la promoción de videos educativos sobre la historia, la identidad y los derechos de la población afroperuana hacia la sociedad en general. Los participantes se ejercieron a través de la realización de réplicas locales del aprendido en las sesiones virtuales con la intención de capacitar activistas afroperuanos y derechos humanos sobre la situación de la población afroperuana. Los participantes fortalecieron su ciudadanía a través de un voto informado y realizaron meses de diálogo con los candidatos a las elecciones generales del 2021 con el fin de incluir compromisos con la población afroperuana en los planes nacionales. Comunidad de agresados y agresadas Los agresados y agresadas del programa forman parte de una comunidad con el objetivo de continuar intercambiando información colaboración y la capacitación entre los graduados y graduadas del programa y acceder a empleos mejor remunerados esto implica la mejora de las oportunidades de la población afroperuana para acceder a una educación en una misma localidad sin embargo tenemos algo en común y es que somos afrodescendientes al tener esta característica en común y al comentar nuestras experiencias de racismo en el trabajo nosotros como afroperuanos lo hemos sufrido lo sufrimos y lo sufriremos padecemos a lo largo de los días con el desempleo de la población afroperuana llegaría al 2,99% tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos en un mundo donde lo blanco es lo normal y la presencia de una persona son derechos humanos y la capacidad de ejercer estos derechos en el lugar de trabajo es imprescindible para que los trabajadores puedan disponer de una discriminación que infringe esta ley y a toda provocación a tal discriminación toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado diferentes a estar hablando de pronto con un amigo blanco y así pues que los negros entonces de pronto y es medio confuso el inicio porque bueno yo también como ex becario también fue medio confuso el inicio y hubo todo un debate sobre eso pero yo creo que en general es un tema político es como saber cuándo usar la palabra y saber y tener entendido que la palabra correcta y la que hemos nosotros asumido como agrupación es afrodescendiente para el resto del mundo y Perú eso gita no así como no sé qué es lo que hay adentro y luego me genera diferentes emociones sentires contactos heredas a veces sí casas propiedades etc y esa es la razón por la cual las familias que usualmente están en en posiciones súper acomodadas vienen familias españolas o diferentes tipos de familias conquistadoras en américa entonces entendiendo eso entendemos por qué es que los afrodescendientes hemos quedado en excepción de desventaja por ejemplo aquí a la derecha hay una una imagen de una carrera que no es justa verdad porque claro mientras nosotros tuvimos que construir afroperuana entonces esto esto teniendo la idea ya de un de una de un sistema estadístico se puede dividir de dos formas el primero sería un fondo de ayuda económica a pequeños negocios afroperuanos que se daría por concurso público muchísimas gracias esto ha sido un poquito de recolecta de todo lo que ha venido haciendo nuestros talleres y también algunos de sus videos y sus réplicas entonces me gustaría tener o aperturar este espacio para poder crear algunos comentarios y reflexiones entre nosotros quizás respondernos con qué motivación nos atrevimos o quisimos postular a esta escuela y cómo nos sentimos actualmente después de haber presenciado todo todo este proceso y todos los los talleres entonces voy a escoger un nombre al azar para poder hacerlo de manera aleatoria entonces a ver aquí al lado tengo a Martín López no sé buenos días a todas y todos bien este sí me estoy muy agradecido por la oportunidad de poder conocer conocerme más a mí a mi historia porque si bien es cierto en mi familia que es afrodescendiente no se ha tomado mucho en cuenta esto de la historia la generación de donde venimos y en el transcurso de mi vida sí obviamente igual que todos he pasado a discriminación por mi color de piel o por por el cabello etcétera sin embargo esto me ha ayudado mucho a poder conocer más a conocer el medio donde yo trabajo o estudio siempre era el único afro y no ni siquiera me decían afro no ser el único negro no por decirlo así siempre en la mayoría de veces y ser el único era un poco intimidante ¿no? un poco intimidante un poco temero eso ha sido durante mi vida entonces esto ha sido una fortaleza para mí poder conocer el trabajar con mi tribu ha sido muy muy este gratificante poder conversar con personas que han pasado por lo mismo como decía en una parte del video que producimos todos no vivimos en el mismo barrio no hemos estudiado lo mismo no somos del mismo apellido pero ese común denominador de ser afrodescendientes nos unía y nos hacía haber un solo un solo fin ¿no? el poder establecer la igualdad entre todos y todas muchas gracias y nada más tengo que agradecer por este este tiempo que ha sido para mí un aprendizaje muy muy satisfactorio revalorizando mis mi afrodescendencia gracias muchísimas gracias martín por tus comentarios me gustaría que quizás se darle la palabra a alguien más pero también si alguna otra persona quisiera intervenir voluntariamente selecciona el ser la manito para que pueda dirigirse a los demás me gustaría que quizás uno de cada tribu pueda hablar sobre su experiencia dentro de las de la escuela o de lo que nos quiera compartir entonces siguiendo de manera aleatoria vamos por la siguiente tribu a ver Ana Joya buenos días con todos para hacer un cierre de todo lo que hemos venido trabajando y como mencionaba mi compañero ese ese lado que teníamos como común denominador que no encontrábamos en nuestros espacios que no habíamos vivido antes para mí ha sido gratificante y ha sido empoderador ese depósito en la confianza y también en las guías que hemos encontrado dentro de mi grupo con la coordinadora con Natalie con Milcar con todos aquellos que nos nos abrían las puertas a esos conocimientos que ya tenían y pues dentro de mi grupo encontramos esa manera de trabajar e indicarles que yo entré a este grupo maravilloso grupo de trabajo que fue porque en realidad simplemente quería conocer si es que realmente existían estos grupos en Perú que veía obviamente el reflejo de otros países más avanzados en este tema y me encuentro con esta sorpresa de que en Perú desde hace años se viene trabajando en estos espacios y me dieron la oportunidad de continuar de estar en la participación continua de todo ello e indicarles que gracias a justamente ese depósito de confianza es por la cual encontramos nuestras voces y les damos un espacio a esas mismas obviamente también a poder equivocarnos o de repente a poder llevarnos por las emociones que podemos tener pero sí tratando de ser más abiertos a los cambios más abiertos a cualquier tipo de diferentes situaciones o circunstancias que podemos ver no solamente entre nuestros pares sino en toda la sociedad así que desde nuestra tribu les agradecemos a toda la coordinación a todos los dirigentes por hacer cada clase realmente un espacio en la cual no solamente hemos encontrado conocimiento como les menciono sino también un espacio seguro en la cual como les digo y les menciono creo que lo más grato que puedo tener en estos momentos es haber no solamente conocido parte de mi historia sino haber encontrado mi voz basada en esa historia y con proyecciones a llevarlas a cualquier ámbito de mi vida así que muchas gracias lamentablemente no puedo no puedo prender mi cámara pero un saludo y un abrazo a todos gracias muchísimas gracias es muy importante poder recoger todas esas experiencias porque esto también nos sirve mucho a nosotros como coordinación para tener en cuenta sus opiniones y todo lo que ustedes como participantes han venido experimentando entonces ahora me gustaría quizás escuchar a otro de ustedes no sé si alguien se anima quizás de cualquier tribu no importa si ya habló su compañero o compañera entonces sigo escogiendo bueno de la otra tribu ah bueno Clayson levantó la mano te escuchamos Clayson hola hola qué tal con todos buenos días la última compañera que habló era de mi de mi grupo de mi tribu perdón pero igual no quería dejar pasar la oportunidad de de poder agradecer y expresar mi mi sentimiento hacia hacia la escuela en realidad ha sido un aprendizaje muy muy valioso creo que para todos el tema de de encontrarnos de saber de saber un poco más sobre nuestras raíces nuestras costumbres y no solamente eso sino también este poder convivir prácticamente con con otras personas que dada esta situación no podemos vernos físicamente y la virtualidad es un poco difícil pero creo que cada uno a su manera se hizo sentir en lo en lo personal aprendí muchísimo de toda mi tribu los llevo los llevo en el corazón y al igual que con todos con todos los que he podido interactuar y conocer y más que nada sumarme a las a las gracias que ya todos han dicho y a los deseos de que de que esta iniciativa no se pierda para poder también intercambiar lo que lo que uno puede saber o puede aprender en el camino también nada solo eso muchas gracias muchísimas gracias me gustaría saber si alguien más quiere tomar la palabra he visto unos comentarios en el chat de algunos participantes no sé si alguno de ellos quisiera expresar algo más sí quien levantó la mano Alejandra te escuchamos buenos días con todos compañeros yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad primero para agradecer a mi tribu a mis compañeros por el apoyo si bien es cierto por temas de trabajo tal vez no aporté no estuve tan pendiente pero cumplía con todo lo que lo que Lenzi nos apoyaba entonces públicamente quiero agradecer a Lenzi por el apoyo que tenía con nosotras por los ánimos y por todo el proceso que ha hecho que nosotros despertemos eso de defendernos entre todos defender nuestros derechos lo importante que es entonces precisamente por eso tomé la palabra Lenzi gracias gracias a Shanti y muchas bendiciones para todos muchísimas gracias por los comentarios sí es importante eso creo que también el tema de la virtualidad también ha creado otras maneras de comunicarnos entre nosotros que a veces quizás para algunos es muy frío para otros recién estamos desarrollando nuevas habilidades de comunicación en base de la tecnología y sí es cierto se crean dificultades pero lo importante es poder solucionarlas quisiera escuchar a unas dos personas más para poder finalizar con esta parte de la sesión quizás alguien del grupo de Yesenia Estrella ¿tú crees que puedas comentarnos algo sobre tu experiencia en la escuela? ¿tú crees algo sobre O Brianda cualquiera es muy importante para nosotros yo que ustedes también son parte del grupo de por decirlo de una manera los que son menores entonces quisiera saber cómo ustedes lograron tener esta experiencia ¿me escucha? Sí, sí se te escucha Ah, ok gracias Sí, entre todos buenos días y en mi grupo justamente hemos sido la mayoría jóvenes la mayoría también estudiantes y esto fue muy nuevo para nosotros en sí porque ninguno no habría pertenecido a ninguna organización ni nada ni nada metido con lo que tenga que ver con el afro y mi parte yo me siento muy emocionada porque siempre quise estar involucrada en esto porque quería ayudar a mi comunidad de que prácticamente toda mi familia es acta de seriores y aparte también porque quería que me ayudara a desenvolver por ejemplo la vida porque soy una persona muy tímida muy nerviosa diciendo que esto me ayudó mucho las réplicas me ayudaron un montón no sé que en mi vida podría salir y hablar con tanta gente que no conozco pero de verdad se siente muy bien me sentí muy acostadora aquí con todos sentía como que pertenecía aquí a la comunidad que todos éramos iguales no me sentía diferente de nadie así que muchísimas gracias a tanto por darme la oportunidad de haberme escogido de tener estos conocimientos nuevos y de verdad por querer seguir más porque gracias a ustedes ahora quiero seguir más en esto quiero meterme más involucrarme más saber sobre lo que está pasando y cómo ayudar a mi comunidad así que muchísimas gracias de parte de toda mi comunidad también muchísimas gracias Brianda y bueno ya para finalizar quisiera también que Bruno que también es miembro de otro tribu nos pueda contar comentar sobre su experiencia en la escuela holi bueno me gustaría comenzar agradeciendo a Shanti por haberme seleccionado de verdad fue algo muy grato es un poco es muy lindo ver que existen este tipo de espacios de diálogo y poder hablar de esas cosas de que normalmente no se hablan o sea yo cuántas cuántas veces hemos visto personas siendo violentadas casos en las televisiones en las radios en medios de comunicación periódicos y no hay lugar donde hablarlo y como que hablarlo en tu familia es como que te lo tomas a pecho y hablarlo acá fue como que quitarme un peso y agradezco bastante a esas personas porque me pude quitar un peso muy grande de poder hablar esas cosas que en otros espacios no podía hablar o que no me sentía a gusto hablando y es como que eso es un espacio nuestro para afrodescendientes lo cual sinceramente es muy potente fue muy lindo saber de que tenía un espacio en el cual pertenecer a cual sabía donde podía hablar o sea hablar en las réplicas también fue súper chévere preparar temas hablar a personas desconocidas pero unidas por el mismo tema de que tal vez en cierto momento en nuestras vidas hemos sido discriminados discriminadas me ha gustado mucho todas las mesas de diálogo los espacios estar con personas preparadas que han preparado dinámicas y eso es bastante trabajo y también hablando desde parte de mis organizaciones que preparar este tipo de mesas de diálogo no es fácil hay mucha chamba por parte de otras bambalinas y un agradecimiento a todas esas personas que seguro se han quedado hasta la una de la mañana editando preparando diciendo ya hacemos esto aquí ponemos esto acá de verdad un abrazo enorme a esas personas gracias a todos los participantes también porque es chévere tener o contrastar ideas ver otro tipo de realidades también y así como compartir mi propia realidad y también a mi grupo me tocó un grupo chévere super pilas me gustó su metodología cada uno me lleva una enseñanza nueva de verdad estoy totalmente agradecido y espero de que así como a mí me llegó tener la oportunidad de participar acá espero de que a otras personas también le llegue la oportunidad de poder compartir sus experiencias de poder estar con personas también de que tal vez pasen las mismas realidades o realidades parecidas a ellas y de que nosotros muchos pensamos wow soy el único por ejemplo antes en Lima yo era la única persona que sabía y mi familia que sabíamos que era Ukayama ahora me he podido comunicar a una población más grande y he podido llegar el mensaje a muchas más personas al igual que mis compañeros que hablaron de por ejemplo mi compañero habló de Sama no conocía que era Sama ahora sé ahora sé que existen otras poblaciones afrodescendientes vulnerables y que es necesario que le pongamos importancia por parte nuestra y de parte de nuestros gobiernos locales de verdad esta escuela me ha enseñado muchas cosas y también he podido compartir muchas cosas de verdad muchas gracias por eso muchísimas gracias Bruno y muchísimas gracias a todos por habernos brindado un poco sobre sus experiencias sus comentarios para nosotros recalcar una vez más que es muy importante y bien ahora continuamos con lo que vendría a ser el afro ranking y también las menciones de honoríficas y al mérito que va a corresponder a las tribus y algunas de sus mentoras antes de iniciar en esta parte de la sesión comentarles que ya teníamos la relación de lo que vendrían a ser los certificados y las constancias de participación estos van a ser van a llegar a ustedes por correo sin embargo tenemos conciencia de que no todas las tribus han terminado sus réplicas algunas le faltan una en otros casos le faltan dos entonces lo que vamos a hacer para poder que todos tengan estos reconocimientos es que vamos a ampliar el tiempo para que puedan terminar su etapa de réplicas y una vez conforme vayan terminando sus réplicas se les va a ir haciendo llegar su constancia o certificado entonces teniendo esto en claro vamos a continuar con lo que vendría a ser el afro ranking primero y luego vamos a hablar sobre algunos reconocimientos a las mentoras en primera agradecer a cada uno de ustedes porque las condiciones para la realización de las réplicas no han sido las mismas para todos sabemos que algunos quizás han disponido de más tiempo otros quizás han tenido ayuda de que quizás algunos de sus compañeros ya tenían previos conocimientos sobre el tema porque como les digo este es un grupo muy diverso hay estudiantes de colegio hay estudiantes universitarios hay activistas no solamente afro sino también desde otras trincheras entonces la información es muy variada y al mismo tiempo es muy enriquecedora para todos sobre todo para cada una de las tribus entonces hay una tribu que ha cumplido todas las actividades a tiempo fue la que primera ha terminado y esa tribu está liderando el puesto del afro ranking entonces voy ahora a compartirles qué tribu es y pues felicidades a la tribu si no me equivoco es la tribu de milcar felicidades a cada uno de ustedes los miembros de la tribu estamos muy contentos con la participación de todos ustedes sabemos que sus actividades y también responsabilidades personales a pesar de todo lo que quizás se les ha podido presentar ustedes han sido la tribu que encabeza el cumplimiento de actividades entonces adicional a los certificados y constancias cada uno de los miembros y las participantes de la tribu van a recibir esto como diploma por cumplimiento exitoso de actividades entonces pues aplausos virtuales para ustedes felicitaciones y muchísimas gracias por haberse dado el tiempo y el espacio de realizar las actividades en el plazo indicado quizás alguna de la tribu quiera comentarnos algo sobre específicamente cómo han sido sus quizás sus coordinaciones en las réplicas sí te escuchamos Mar buenas pues ha sido todo un proceso también estábamos hablando en el chat antes no nos queríamos porque al inicio fue un poco complicado por diferentes cuestiones que tenían actividades todo eso como que tuvimos que tomar ahí una persona levantar hacer de líder y jalar a todos motivar a todos los demás ya luego se fueron integrando fueron también dándose el espacio para poder estar participando más activamente y ya todos nos empezamos a incluir un poco más de ahí hubo momentos en los cuales por ejemplo mi persona que en un inicio había estado muy líder luego se vio también un poco atascada con todas las cosas que tenía y también dejó de participar un cierto tiempo pero siempre intentábamos organizarnos reunirnos para poder cuadrar cuáles iban a ser las réplicas que íbamos a hacer definir los puntos básicos el objetivo con qué espacio iba a ser con qué personas íbamos a estar haciendo este taller cuántas personas queríamos llegar la plataforma etc y dividir o digamos distribuir las tareas de manera estratégica creo que eso nos ayudó para poder no sobrecargarnos entre nosotres y comprender también las diferentes cuestiones que tenía cada una entonces eso pero al final terminamos queriéndonos bastante formándonos como una familia muy bonita cada una aportó sus habilidades y talentos y creo que eso ayudó mucho me parece muy genial eso ha sido más o menos el proceso muchísimas gracias felicitarlos una vez más a todos no sé si alguien más de la tribu quisiera dirigirse a sus compañeros y yo ¿me escuchan? sí sí se te escucha principalmente agradecer a Shanti por la oportunidad y también a la tribu por su tiempo por su paciencia porque al igual que Mart al inicio también era como parte del grupo líder que estaba ahí encabezando la organización de las réplicas y al último ya también como que me alejé un poquito porque estaba pasando por otras cosas tenía otras otras cosas en las que ocuparme entonces se me hacía un poquito pesado pero sí como comentó al inicio fue un poquito difícil acomodarnos adaptarnos pero de verdad que el sentimiento que ha generado todo este proceso es algo muy lindo y en lo que nosotros miembros de la tribu conseguimos en que de verdad hemos formado una familia creo que ese era el fin de estar juntos en la tribu hemos logrado ser una familia que de repente no nos hemos visto físicamente pero nos tenemos un cariño especial y eso es lo lindo lo que rescato de esta experiencia además de estos conocimientos que también son importantes pero sí este sentimiento de familia de saber que hay gente como tú con la que puedes contar y de repente con las que tengo más cercanía porque no he tenido la oportunidad de trabajar con los demás miembros de las otras tribus pero de verdad sí al menos con mis tribus me siento muy contenta de todo lo que hemos logrado y es un orgullo estar en el ranking porque se ve que nuestro esfuerzo está siendo reconocido de repente también reconocer el esfuerzo de todas las tribus entiendo que no todos tenemos las mismas de repente discusiones o de repente estamos pasando por lo mismo hay algunos que tienen cosas que de repente se las juntan y no pueden cumplir a tiempo pero igual felicitarlos porque es importante siempre reconocer que dentro de las posibilidades todos somos capaces de lograrlo y nada eso es ilusionado por la experiencia y gracias a todos por este espacio ¿no? Muchísimas gracias y una vez más felicidades a todos y todas del grupo por haber cumplido con las actividades y sus excelentes aportes y participaciones en todo el proceso de la escuela en general Bien, ahora para nosotros también como coordinación ha sido muy importante el papel de los mentores y las mentoras creo que han sido personas que ya han tenido una experiencia en alguna de nuestras escuelas y ha sido algo clave para nosotros poder tener esa mediación con ellas para poder estar más cerca a ustedes y también al trabajo que iban a realizar ¿no? Entonces un agradecimiento especial a Lenzi y a Yesenia a Silvia a Silvia a Milcar a Josef y a Nicola por haber estado con nosotros y por haber aportado desde lo que ellos también tienen como conocimientos de lo que ha sido la escuela y también ellos desde sus propios activismos y sus propias experiencias personales evidentemente hay ciertas metodologías que nosotros aplaudimos por haber mostrado más eficiencia o quizás que haya tenido mejores resultados para con el grupo de las tribus entonces vamos a pasar a hacer también el ranking de el ranking de las mentoras o un premio especial a las dos mentoras que más que han tenido mejores resultados con sus tribus entonces agradecemos evidentemente pues a a Milcar por haber estado apoyando también a su a su tribu que se refleja con el diploma por las actividades cumplidas entonces desde la coordinación desde Ayantí Perú y a Sonet le extendemos un agradecimiento por su dedicación y por haber estado en acompañamiento constante con su grupo muchísimas gracias y también vamos a hacer la mención de otra mentora que también ha estado constantemente atrás de sus tribus apoyándola y que también pues a la tribu le falta solamente una actividad entonces también entra dentro de nuestro conteo de las tribus que han tenido más éxito con el cumplimiento de las actividades así que también queremos extenderle un agradecimiento especial a Silvia Almeida que ha trabajado muy bien durante este proceso con su tribu y sabemos que van a terminar y culminar con el proceso de actividades de manera exitosa así que un aplauso a ustedes dos muchísimas gracias una vez más y estamos muy contentos con los resultados de sus grupos y también agradecer a cada uno de los mentoras y mentores que han sido parte no es fácil trabajar con un grupo de personas que en realidad no conocemos y muchísimo menos de manera virtual entonces para nosotros ha sido muy importante su presencia y su papel en este proceso me gustaría quizás escuchar a las dos mentoras que han recibido este reconocimiento Mícar no sé si podrías darnos algunas palabras sobre cómo ha sido tu proceso también como mentor en la escuela hola hola a todos en realidad de todo me gustaría agradecer a Shanty porque considero que han aportado un espacio para nosotros los jóvenes donde nos podemos expresar como que brindar todas nuestras experiencias congenian en ciertos ideales yo considero que a Shanty también a mí nos ha generado nuevas maneras de pensar y que nos hayan enseñado a nosotros a hacer incidencia en nuestros propios espacios agradezco que me hayan invitado también como mentora en esta nueva escuela y felicito a toda mi tribu a Clayson Ana Marbet David Marcia Yenire Pamela por siempre ser constantes en todas las actividades por atreverse por unirse a este grupo y por siempre resaltar es cierto que al inicio hemos pasado por ciertos altibajos pero que creo que como equipo lo logramos sacar adelante nos reunimos generamos Zoom y pudimos conversar y a partir de ello se unió mucho más la tribu y los felicito por eso por siempre estar predispuestos me gustaría estar igual en contacto con todos ustedes con mi tribu y con la escuela Muchísimas gracias a ti Milker por haber también dedicado cierto tiempo para que puedas apoyar con la coordinación y también dar seguimiento a los participantes de tu tribu estamos muy contentos con los resultados ahora también nos gustaría quizás escuchar a Silvia Almeida para que nos comente también un poco sobre cómo están sus procesos como mentora Hola ¿qué tal? Bueno ha sido un proceso también nuevo para mí como mentora y en realidad es una oportunidad que me ha dado Ashanti la cual agradezco porque para mí resultaba también un desafío en realidad espero haber aportado algo en mi tribu y bueno en lo que se ha podido en algunas actividades que hemos tenido mezclados con personas de diferentes tribus seguramente ha habido algunos errores espero que no hayan sido muchos pero que sobre todo el impacto haya sido que todos hayamos podido aprender ciertamente yo he aprendido de este proceso me he obligado a investigar a estar más preparada y participar espero que también toda la tribu haya podido también aprender y que sobre todo lo podamos aplicar en las cosas que se nos vienen tal vez en cada decisión que tengamos ahora o en cada circunstancia que se nos dé podamos de alguna manera de interiorizar y poderlo llevar a cabo aplicarlo y que forme parte de nuestras vidas bueno muchas gracias y felicitaciones también a todo el equipo muchísimas gracias Silvia por tu apoyo constante a tu tribu y también por haber aceptado el reto de ser mentor en esta edición de la escuela reconocer también una vez más el trabajo que han venido haciendo también Lenzi Yesenia Nicolí Yose con sus respectivas tribus y comentarles que también los mentores y las mentores van a tener sus reconocimientos también vía por correo que es la manera en la cual a Shanti Perú y a Sonet reconocemos la participación de cada uno de ustedes no solamente como becarios y becarias sino también como parte del equipo que ha hecho que esta etapa de formación sea productiva y que haya sido posible cumplir con todos los objetivos que se propuso desde un comienzo pues bien vamos a pasar a la siguiente parte de la sesión ya casi para terminarla que es como lo habíamos comentado el sorteo de dos tablets es una manera de poder premiar la participación de todos y todas ustedes y pues de eso se va a encargar Darlene comentarles antes que los criterios han sido la participación constante la participación en las últimas actividades y las asistencias entonces el sorteo va a ser manejado en vivo y ahora Darlene nos va a apoyar con eso también comentarles que durante el sorteo aparece la opción de suplente entonces si es que el ganador o ganadora de la de la tablet no está presente pues y el suplente si está presente esa persona sería la ganadora si no está presente ninguno de los dos pues entonces volvemos a hacer el hacemos un refresh y continuamos así hasta que salga alguien que esté presente en esta sesión pues entonces al tercer nombre que salga lo consideramos ganador o ganadora darle y si pudieses acercar un poco la pantalla para poder visualizar mejor los nombres un poco más bueno y más o menos tú nos confirmas si lo que estamos leyendo es lo que es lo correcto porque no no se ve muy bien bueno dale bueno y más o menos no 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 ¿Jobita se encuentra? Sí, aquí estoy. Felicidades, Jovita. Eres una de las ganadoras de una de las tablets. ¡Ah, qué alegría! Bien, entonces vamos con el sorteo de la segunda. Darly ya, bueno, Jovita ya no participa en este sorteo, evidentemente. Así que borra su nombre y continuamos. ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que se encuentra? Marbet, ¿está presente? Marbet Segovia, ¿está presente? ¿Presente a la una? ¿Presente a las dos? Sí está, me dicen que sí está conectada. Sí está conectada. Bueno, pero no responde Marbet, ¿estás ahí? Si no, tendremos que darle refresh. Bueno, contamos hasta tres una vez más. Que escriban en el chat, no importa. Uno. Dos. Tres. Bueno, entonces, me parece que debemos hacer el refresh. Darlene, por favor, ¿el suplente cuál hace el nombre del suplente? Brianda. ¿Brianda está presente? Sí estoy, pero creo que ahí está Marbet. Sí, sí, acaba de escribir. Acaba de escribir. Acaba de escribir Marbet. Bien, pues entonces, felicidades a Jovita y a Marbet por la suerte, por haberse ganado estas tablets. Vamos a comunicarnos personalmente con ustedes para poder hacer el envío lo más pronto posible. Y con esto estamos culminando esta sesión, este proceso de clausura de la escuela, que evidentemente no va a quedar aquí. Tenemos todavía que culminar con las actividades, con los grupos que todavía les faltan algunas. Y evidentemente vamos a mantener el contacto para también participar en diferentes espacios y continuar haciendo incidencia. Entonces, lo que les pediría es que quizás puedan prender sus cámaras para hacer la foto grupal. A los que puedan, por favor. Bien, entonces, sonrían. Uno, dos, tres. Listo, muchísimas gracias a todos y todas por darse el tiempo el día de hoy en poder participar de esta clausura. Felicidades también por llegar a esta parte del proceso formativo. Estamos muy felices y muy orgullosos de todas y todos ustedes. Nos continuaremos comunicando para poder terminar los procesos de las actividades que quedaron pendientes. Y también recuerden que los contactos están ahí ante cualquier duda o para lo que ustedes gusten, referente a la escuela o cualquier otro tipo de tema. Entonces, con esto nos podemos despedir, muchísimas gracias, que tengan un buen día a todos y nos estaremos comunicando. Gracias por todo, chicos, un abrazo, mucho gusto. Cuídense. Gracias a todos. Gracias, buen día. Gracias, que tengan un buen día. Gracias, buen día. Gracias. 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 Gracias.